Mínimo en el sentido que si un niño está con riesgo de desnutrición y efectivamente lo hemos probado todo con la lactancia y no nos va bien, obviamente hay que suplementarlo. Pero de entrada carece de muchas cosas que ofrece la lactancia materna, sobre todo entender que la lactancia es una sustancia viva, o sea tiene anticuerpos absolutamente vivos. Y eso nunca lo vamos a poder hacer nosotros con nuestras manos y aportarlo con una fórmula imposible. Hay doctores que, todavía hay doctores un poco antiguos que te dicen que hay que darle cada tres horas o cada dos y después se empezó a usar la libre demanda. ¿Cómo vamos con eso? ¿Qué te parece a ti? Mira, yo en base a la experiencia quizás de 15 años trabajando en lactancia, yo te diría que lo que más induce a problemas de lactancia materna o a madres que después te dicen es que yo nunca tuve leche, que es un mito absolutamente que hay que erradicar ya, es haber estructurado la lactancia materna. O sea, es haber como normado esto de decir cada tres horas, cada cuatro, diez minutos, quince, veinte por lado. O sea, aquí no dejamos que esto fluya desde un comienzo, como algo natural que se instauró en forma natural, sino que le pusimos una estructura con horarios rígidos. Eso es lo que en la gran cantidad de las mujeres induce a los problemas de lactancia. O sea, hoy tenemos aquí las chiquillas tan ansiosas, Anto, porque tuviste problemas tú para amamantar a tu hijo, ¿no? No, no tenía leche nomás. Era un mito, yo sé, porque no sé qué, yo soy muy neurótica, entonces sentía que venía alguien a abrirme la puerta y yo estaba y me ponía tensa y como que se me cortó la leche de repente. Pero mi pregunta va por lo mismo, pero por otro lado, por el sistema, por lo que tú decías, los beneficios de la leche, darla hasta los seis meses, que es lo ideal. Exclusiva a los seis meses. Exclusiva. Bueno, yo tuve un mes y medio, así que yo soy una cifra, aparte, la paralela. Quiero saber, en términos psicológicos, yo leí un reportaje que decía que los niños amamantados de seis a un año, etc., con leche materna, tenían menos riesgo de sufrir depresiones, de sufrir desapegos, problemas de autoestima, etc. ¿Es tan cierto eso? Estoy preocupada. No, yo creo que no hay que sentirse culpable si uno quizás no lo pudo hacer, porque si bien favorece el tema del apego seguro, de promover apego seguro, siendo que me dedico mucho a la lactancia, no puedo decir que la lactancia es todo para eso. La idea es que esa madre, si amamanta, esté contenta, esté relajada, lo haga con contacto visual, como con harto afecto, poniéndose en el lugar de su guaguita, pero ¿sabes lo que favorece el tema del apego? Es que esto de amamantar es como un continuo que te obliga a estar permanentemente con tu guagua. El día. Entonces vais liberando hormonas que te hacen como tolerar esta monotonía y querer estar más con tu guagua. Y ahí vais como cachando y poniéndote en el lugar de tu guagua y adelantándote a las necesidades. Y eso es lo que favorece estas conductas de apego, estas mamás que contestan oportunamente a las necesidades de su guagua. Y de protección, etcétera. Claro, entonces probablemente yo no pueda amamantar, pero sí doy una fórmula porque ya no me quedó otra y es bajo indicación médica, pero lo hago con tensión, mirando, hablando, haciéndolo yo. El tema es que eso lo puedes ir delegando. Y ahí la mamá empieza a irse al gimnasio, a la vía social, al trabajo y hay desconexión. Si va por ahí, lo tuyo, pero yo no quiero dejarlo solo exclusivo a la lactancia materna. Pero no se siente como menos madre. Pero no lo es todo, no. Una preguntita, siempre cuando se habla de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, muchas madres piensan que el agua, o sea, darle agua en biberón adicional al niño no va a tener ningún efecto adverso. Y lo que se recomienda es lactancia exclusiva, 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 sin adicional agua, digamos. Sin jugos, sin postres, sin frutas, nada, nada, nada. Nada, 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 ninguno. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene entre un 80 y un 90% de agua. Entonces la verdad es que no le vas a hacer un daño a tu agua de algo severo si le das agua. Pero esa guaguita va a distender su estómago. Claro. Y la verdad no va a tener hambre, entonces va a mamar menos con algo que no es nutritivo como la lactancia materna. O sea, la leche cubre los requerimientos hídricos del agua. Absoluto. Aunque estés en el Caribe con 50 grados de calor o en otro lugar donde esté frío. Pero da lo mismo. En el caso de la sed, ¿quién es la que tiene que hidratarse? La mamá. Es la madre si siente sed. Otro mito es que no porque tomo más agua, tengo más leche. Eso es sumamente importante. Pascal, también un tema que lo traes conversando acá en el programa, nos quedó esa duda con respecto al sulpilán. Porque muchas veces cuando uno está en la clínica, a uno le empiezan a dar sulpilán sin siquiera uno consultarle. Y sé que el sulpilán es también un antidepresivo usado en ancianos y que ayuda a que uno tenga más leche. ¿Uno debiera siempre tomar sulpilán o no es recomendado? ¿Tú lo recomendarías? Mira, la gente que trabajamos en lactancia somos absolutamente un no rotundo al sulpilán. Uno porque es un antipsicótico, o sea, ni siquiera antidepresivo, es un antipsicótico. Es para evitar la depresión postparto en el fondo. Es que no. Por si la vas a tener, que absurdo. ¿Y por qué te puede pasar? No, es un antipsicótico. Una mujer psicótica es una alteración, como a nivel del sistema nervioso central, bastante severa. Y la mayoría de las mujeres que uno ve, yo diría que yo, en mi práctica, nunca he tenido una mujer psicótica, menos en la maternidad, los primeros días ni el primer mes. Y ahora se están viendo algunos efectos secundarios. Las mujeres se toman una sobredosis y sabéis que yo veo que ese periodo de transición entre parir, comenzar a amamantar, todo lo que pasa a nivel de esta inestabilidad emocional, la mujer tiene que vivirlo. Entonces lo más fácil es decirle, tómate esta pastillita, no va a tener pena, va a tener más leche, va a intentar como avión. Cuando la mujer tiene algo emocional, que tiene que vivirlo. Esta sensibilidad por su guagua, esto no sé si lo estoy haciendo bien. Y los psiquiatras y los psicólogos hoy en día están súper tajantes. No. Pastelerosos pasteles. Ya. No al surpilán. A excepción que esa madre tuvo antecedentes de alguna depresión o crisis de angustia, de pánico, y fue la psiquiatra y ella se lo indicó como algo... No al ginecólogo. Médica. Qué importante entonces la pregunta, Mónica, porque muchas clínicas... Súper, qué importante. Yo lo supe por una amiga que fue mamá hace poco que también le habían dado al surpilán sin haberle preguntado, como para evitar, es un poco... No, y si además en teoría, como efecto secundario, aumenta la prolactina y te produce un poco más de leche, y esa mamá sin saber va a tener en leche... Claro. ¿Te imaginas ahí la congestión que le puede generar a su mamá? Mastiti. Absolutamente una mastiti y ahí le genera una cascada de problemas. Y por otro lado, la mujer hay que darle permiso para llorar, para desahogarse, para tener pena, sentimiento ambivalente, y no lo quita esto a la pastillita, es escucharla y tratar de entenderla. Claro, y las parejas no contienen, para eso están los amigos, las parejas, que las estén presentes. Las parejas, y para eso está la educación prenatal, que es clave, uno llega como a tener su guagua y diciendo aquí me entrego a lo que quieran conmigo. Bueno, justamente lo que tú haces, Pascal, y te agradecemos montones que te den el programa, porque como consejo para todas las mamás no es solamente alimentar, sino que además es contener, hay una serie de características que involucra dar pecho a la guagua, que son súper importantes y que no podemos dejar de lado. Aunque me cueste, aunque a veces tenga dolor, heridas, yo creo que hay que ponerle pino hasta la lactancia materna y la importancia que tiene. Esperamos que le haya quedado claro, por Twitter nos puede preguntar lo que quieran, como contactarse con Pascal, si usted tiene algún problema, porque habíamos traído unas pechupitas, pero tenemos que seguir el programa, porque no siempre es fácil. Así es, con las pechupitas, no de Pascal, sino que lo que trajo Pascal, vamos a... Es que siempre es la educación. Claro, todo para educar. Vamos con lo que sigue, quería, quería molestarte.